Vamos a presentar hoy un nuevo proyecto que se está realizando desde el Departamento de Cultura y que va a ser la Bebeteca de Almasora. Un proyecto destinado a los más pequeños de nuestras familias. Las Bebetecas son unos espacios que se crean para niños que se encuentran en los primeros años de la infancia y es una forma de acercarlos a la lectura desde una temprana edad. Los talleres se realizarán los sábados por la mañana en la Biblioteca Municipal, en dos sesiones, que abarcarán dos ciclos de edad. La primera sesión será niños de 12 a 23 meses y el horario será de 11 a 11 y media. Y la segunda sesión será para niños de 24 a 36 meses, en horario de 11.45 a 12.15.